No estoy seguro. ¿Por qué? No sé, es decir, míralos está contemplando en el espejo. ¿Y tú no usas uno? ¿Cuánto fijador necesitas para verte así? Ese no es el punto. El punto es que somos muy diferentes. Diferentes, bueno. Sí, los opuestos se atraen y todo eso. Anda, ve, activa la atracción. No. Carpe Diem, aprovecha el maldito. El maldito día antes de que sea demasiado tarde. Está bien, está bien, está bien. Aprovecha el maldito día, sí. Tony Padilla, ¿a qué se debe este placer? Yo creo que eres lindo y gracioso. Y tienes un don de la palabra que no sé si entiendo bien, pero... Estoy halagado y alarmado. Sí, el punto es que me gustas. Y creo que yo te gusto. Y las palabras no son realmente lo mío. Así que no diré nada ingenioso ni lindo, solo que... ¿Irías a una muestra de arte conmigo? Investigaste. ¿Por qué tardaste tanto en entrar en razón e invitarme a salir? Estoy... Carpe Diemdo, al parecer... Aprovechando el maldito día. Me gusta. Pero sabes que eso significa desplumando el día, ¿verdad? Ah, el sábado. Ah, a las cinco. ¿Me envías tu dirección? Si esto fracasa, iré directo a ti. Bueno, y yo estaré apoyando siempre.